Estamos en la Plaza Leandro Alem de Junín porque se desarrolla una nueva edición del programa Mercado en tu Barrio y precisamente nos acompaña Jorgelina Messia de Asuntos Agropecuarios del Municipio. ¿Cómo estás viendo esta nueva presentación? Bueno, nuevamente, como bien decías, acá como todos los viernes, presente con el Mercado en tu Barrio. Hoy nos encontramos en la Plaza Alem. Y la verdad que muy contentos con la convocatoria, se acerca a la gente como lo realiza todos los viernes, hacer las compras para adquirir los productos frescos de los productores locales y los buenos precios, ya que son directamente de los productores hacia los vecinos. Así que, bueno, muy contentos por el funcionamiento y porque la gente se acerque como lo realiza todas las semanas. Hay una novedad importante del mercado con respecto a la próxima realización de la Expo Junín, el 20, 21 y 22 de noviembre. ¿Qué podés comentarnos? Sí, claro. Bueno, y aprovechamos también para invitar a todos los vecinos a que se acerquen a la Expo Junín, que se va a realizar los días sábado 20, domingo 21, lunes feriado 22. Y ahí vamos a estar presente con el Mercado en tu Barrio. Sí, sí, así que también van a estar todos los productores locales, como lo realizan siempre en el Mercado en tu Barrio. Así que ahí podrán adquirir los productos y, bueno, donde van a estar todos los rubros, ¿no?, de los productos alimenticios, fiambres, quesos, dulces, miel, bueno, panificados con varias variedades. Así que, y bueno, muchos productos más que también van a estar de la región, ¿no? No solamente de acá, de lo que es el Junín, sino que también de la región, con esta propuesta, ¿no?, que está muy buena para todos los vecinos. Así que, nuevamente, invitarlos a que se acerquen y, bueno, y agradecer también, aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las áreas del municipio que también participan, aunque no son la cara visible en estos momentos, para que esto se pueda llevar adelante, ¿sí?, en el armado y todo lo que se necesita para que esto se pueda llevar adelante. ¿En qué horario funcionará el Mercado dentro de la exposición? Va a estar funcionando como lo va a hacer la Expo, de 12 de mediodía a 20 horas, en ese horario. Y, bueno, como mencioné anteriormente, sábado, domingo y lunes de la próxima semana.